Sí, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. No queremos comenzar... Me va a alarmar, pero es una realidad. No queremos comenzar la entrevista, que por cierto valoramos profundamente, sin antes dar nuestro palabra de pésame a la familia Camero Oropesa por el sensible y irreparable fallecimiento del joven Omar Antonio Camero Oropesa, trabajador, joven trabajador de esta planta. Bueno, el hecho que sucedió en el estado huarico y que todos sentimos, toda la colectividad huariqueña sintió profundamente a la familia Camero Oropesa, nuestro más sentido pese a mi nombre de toda la familia agroproductora nacional. Como te señalaba Rubén Darío, y lo han señalado distintos voceros, el presidente de FEA Agro, Antonio Pestana, Aquiles Hawking, ahora el campo venezolano está viviendo una situación muy particular. Hemos señalado de manera responsable y oportuna que han habido políticas desacertadas en muchísimas materias inherentes al agro venezolano. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy con la sequía es un tema muy particular, es un tema que no solamente golpea en este momento al consumidor, golpea al sistema, al aparato productivo nacional, sino que también puede traer consecuencias a mediano y corto plazo de forma contundente. ¿Qué es lo peor? Mira, lo peor es que hay falta de agua. Ahora mismo, en estos momentos, hemos tenido unas pequeñas recuperaciones en algunos embalses en algunas zonas del país, pero estados como... hay ocho o nueve estados muy afectados. Bueno, además de Huarico, el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Varinas, Cogedes, han tenido una afectación por falta de agua. Las condiciones corporales de los rebaños han caído de manera considerable, ¿no? Bueno, FEDENAGAS y FEDAGRO han propuesto la activación de la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Hace 15 días, ayer se cumplieron 15 días, de que después de una solicitud formal de la activación de esta comisión, en el Zulia se reunió y se acordó nombrar comisiones de contingencia, tanto nacionales como regionales. Hacemos un llamado, hoy vamos a elevar nuestra... de manera formal, para que estas comisiones se activen de manera inmediata, es urgente lo que estamos viviendo en los campos venezolanos, como lo reconoce el Ministerio de Ambiente, que señala que es uno de los veranos más contundentes que hemos vivido en los últimos 60 años y que de alguna manera está impactando de manera directa e indirecta a la cosecha, al área agrícola y al área ganadera nacional. Carlos, ¿se está perdiendo el tiempo en esas reuniones con el gobierno? Se están teniendo respuestas, se están teniendo respuestas poco oportunas para la coyuntura difícil que refleja no solamente los datos del Banco Central, sino que recogen las amas de casa cuando van a los abastos. El desabastecimiento es algo real. FEDENAGAS no tiene ninguna necesidad de crear alarma. FEDENAGAS lo que necesita, no es alarmar, lo que necesita es alambre, es gasoil, es respuestas inmediatas a los problemas que viven a diario los ganaderos, que viven a diario los agricultores, es que le entreguen la uria a los productores de portuguesa, que le paguen la cosecha a los ganicultores que le entregan en portuguesa la cosecha a los centrales azucareros. En fin, que nos den respuestas oportunas, prácticas, que puedan llevar al ganadero a ejercer sus labores de manera cotidiana en el campo venezolano y eso hoy cada vez es más complicado. ¿No será que el Estado se acostumbró a la rutina de la importación con las consecuencias adicionales de corrupción, de sobreprecios, de comisiones, como se ha denunciado públicamente? Nosotros no vamos a solventar el problema inflacionario si no se resuelve el problema de producción. Nosotros tenemos el deber de producir alimentos hechos en Venezuela y eso no está sucediendo. Seguimos señalando cuál es el cambio. ¿Por qué la retórica oficial habla de vamos a dar incentivos, vamos a dar y invitan al sector privado a que se incorpore, a que se reanude la actividad productiva nacional? Ustedes lo sienten, no es solamente un discurso. Hay mucho más, hay más de palabras y retórica que de hechos y soluciones. Esa es la verdad. Mientras tanto, Fedagro y Fedenagas continúan avanzando en su agenda. Nuestra agenda tiene que ser la agenda de la construcción de la propuesta. Sin embargo, palpamos los resultados de las reuniones. Lamentablemente no estamos teniendo las respuestas que quisiéramos, sobre todo en los momentos oportunos. Queremos que sentarnos la primera propuesta que llevó Fedenagas, quien solicitó esta activación de la Comisión Presidencial de la Comisión de Agroalimentaria, era la planificación del año 2015. Es nuestra primera propuesta. Ocupémonos ya en este momento, que es el momento adecuado para planificar lo que es el sector agroproductor para el año 2015. Y la sorpresa fue que no se nos dio el derecho de palabra en la Comisión Presidencial de la Agroalimentaria. Lamentablemente, nuestro presidente no pudo, tuvimos que entregarlo ya por otras vías. Y se sigue pasando tiempo, se sigue avanzando y no se siguen consiguiendo las soluciones que tanto demandamos. ¿No será pregunto, simplemente, que el peso del negocio de la importación tiene mayor fortaleza que la actividad productiva nacional? Uno de nuestros grandes derroteros, sin duda, es un cambio subvaluado, los tres, cuatro tipos de cambios que vive nuestra economía, que padece nuestra moneda. Y eso, sin duda, es un derrotero enorme con el que tenemos que lidiar día a día, porque hay productos que los conseguimos a un cambio, otros que se multiplican por ocho, diez veces en su costo. Son cosas que realmente crean vicios que no son las cosas recomendadas en una economía sana y productiva. Y hoy, bueno, los agricultores vivimos luchando en contra de este tipo de adversidades también. Ahora, ok, se plantean reuniones, se plantean nuevas conversaciones, pero si no hay una decisión oficial... Pero es la vía, Carlos, la vía es la concertación, la vía es el diálogo, esa es la vía. Pero si hay un prejuicio ideológico, político alrededor de la producción nacional, es decir, los productores son capitalistas, son gente que quiere hacer dinero, gente que quiere ganar... No, los productores... Así no van a poder solucionar nada. Los productores, Carlos, son unos guerreros, unos amantes de la actividad que realizan. No hay que poder decir eso. Son unos venezolanos comprometidos, claro, comprometidos. Hoy señalamos cómo nos preocupa profundamente en los próximos cuatro o cinco meses en lo que va a ser la electricidad en las zonas rurales. Si no se llenan los embalses va a haber problemas con el tema eléctrico. El agua, el acceso al agua de nuestras comunidades rurales, no solamente de la producción, sino de nuestras comunidades rurales, porque muchas están alejadas de importantes embalses. En fin, hay una cantidad de padecimientos que hoy vive nuestro sector y que nosotros, de manera clara y oportuna, hemos señalado. Repito, nosotros no necesitamos causar alarma. Necesitamos insumos, necesitamos fertilizantes, necesitamos equipamiento, tractores. Al 2014 todavía no se han aprobado ninguna licencia de importación de equipos. No puede ser que sigamos importando alimentos y no importemos tractores, que no importemos insumos. Pero le dieron dólares a empresas fantasmas para tener máquinas agrícolas que nunca llegaron. Sí, son cosas que se deben... Como sobreprecio en la importación de carne de Brasil o de la Argentina. Realmente da pena la situación de este país, ¿no? ¿Cómo la corrupción va carcomiendo las bases de la estructura social de este país? Lo importante es que entendamos que Venezuela tiene 34 millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Tiene una gran porción de su territorio, prácticamente la tercera parte, con una capacidad agroproductiva que la convierte en la tercera opción en Sudamérica en la producción de alimentos. Ello nos lleva a pensar en un país que pudiera realmente convertirse en una potencia agroproductiva. Pero para esto necesitamos condiciones. Las condiciones las hemos señalado de manera reiterada por todas las vías. Mientras tanto, nosotros continuamos, bueno, contra adversidades, contra políticas inadecuadas, desadaptadas incluso, contra la corriente, con nuestro plan de producción, contra viento y marea, contra las... Luchando incluso contra adversidades climatológicas. Y bueno, entendiendo nuestro compromiso no solamente con nuestros productores, sino con los consumidores, que son sin duda nuestro primer objetivo en todo esto. Carlos, tú mencionabas condiciones, te pregunto, ¿cuáles son las condiciones de las tierras expropiadas por el Estado? No, lamentables, realmente lamentables. Este, cada vez se... No solamente las pocas que están productivas, sino las que ya prácticamente están en abandono. Y hay un gran porcentaje de las tierras, no solamente las expropiadas, también las que no han sido expropiadas están en unas condiciones muy complejas y que tienen que ser revertidas. Llamamos nuevamente a que se instalen las comisiones de contingencia a la brevedad, porque cada vez que perdamos un día, una semana, estamos perdiendo oportunidades de producir y eso sin duda lo paga, lamentablemente, el consumidor final.